¿Qué es el Kaddish? Kaddish, le deletreo, es una palabra judía, K-A-D y latina S-H, que es una oración que pronuncian los judíos cuando despiden a un ser muy querido, es decir, alguien que murió y que quisieron mucho, entonces esa oración se llama Kaddish. Y el otro relato que estoy intentando terminar, tiene la fórmula, tiene por título la fórmula del ácido sulfúrico, S-O4-H2. ¿No les parece original? La Revolución de Mayo fue una revolución inconclusa. Y fue llevada adelante, hasta donde se pudo y hasta donde pudieron, por un grupo minoritario. Cosa que ocurre con todas las revoluciones, las derrotadas y las triunfantes. Un pequeño grupo de jacobinos, encabezados por Moreno y por Castelli, que es la figura central de la revolución en su sueño eterno. Lo menciono porque efectivamente él sobrevivió a Mariano Moreno y marchó con los ejércitos que rumbearon hacia el norte del país. ¿Y qué propuesta traía en sí la revolución de mayo? ¿Se les enseña a los jóvenes a hurgar en los papeles? ¿Esto creo que no porque iría contra todos los principios de este y de cualquier otro gobierno? ¿Le dirían quiénes son los dueños de la tierra en este país? Para citar un título de viñas. Los dueños de la tierra y de las vacas. Yo he vivido algunos años en Córdoba. Córdoba se transformó en una ciudad Córdoba, la ciudad industrial con trabajadores alejados de la influencia peronista. Ahí vean. Tuvo mucho esplendor esa esa brevísima fugaz presencia de esos trabajadores. Cayó inmediatamente sobre ellos la represión y hoy tenemos la Córdoba que se conoce hace 200 años la Córdoba que se conoce hace 200 años la de las iglesias la Córdoba de los curas de los sacerdotes la Córdoba de la misa de once no hay no hay sellos fuertes en el interior del país y hay algunos sellos que solicitan para que para publicar para publicar a quien sea que se pague la edición y eso para mí es desvirtúa totalmente el papel del escritor soy un adicto a la televisión es una práctica para mí muy interesante porque suelo escuchar de pronto a invitados a TN algunos hablan muy bien y a otros les tengo que poner las comas los punticomas y tengo que y advierto cuan invadidos están por una autoestima que no se merecen que se la adjudican ellos mismos y eso también de eso también aprendo no hay que hablar tanto de uno mismo no 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 que no Gracias.